El Instituto Atenea de Ciudad Real cumple 25 años al servicio de la educación y ayer presentó un libro conmemorativo en el que han participado varias instituciones y que recoge toda la historia y vivencias del centro. Al acto asistieron la alcaldesa de Ciudad Real, el presidente de la Diputación y el consejero de Educación de la Junta de Comunidades. Un acto que conmemoró con un recital de poesía para rendir homenaje a las hazañas conseguidas por este Instituto Público de la Capital. En este libro vamos a encontrar un poquito de todo. Como decía, todos los ponentes que participaron, Luis García Montero, Manuel Marín, Isidro Sánchez, Javier Bernalte y algunos más que se me olvida. Además, crónicas que han escrito los profesores sobre el centro, sobre su experiencia en el instituto, experiencias de los antiguos alumnos como Isabel Rodríguez o Carlos Ruiz, un pequeño catálogo de la exposición que se hizo conmemorativa, muchas cosas. Vamos a encontrar un libro muy completo de todo el trabajo que se realizó durante ese año. 25 años formando ciudadanía, creo que es lo más importante, ciudadanía en una educación pública y en una educación de calidad. Un instituto que tiene una variedad enorme de enseñanzas y yo voy a destacar dos, que me permite la directora, uno, bueno, todas aquellas personas con capacidades diferentes que se están formando en este centro y la verdad que es una maravilla haber compartido momentos con ellos y luego ese grado, ese grado en igualdad, ese grado en igualdad, pionero en Castilla-La Mancha, la primera ciudad donde está y realmente cómplices con el ayuntamiento. Al fin y al cabo conviene recordar que somos en definitiva lo que recordamos y este libro va a servir para recordar la historia de un centro que ha resultado muy importante para todos los que de una manera u otra han estado vinculados a él. Este centro destaca por sus proyectos, por su oferta educativa, por su oferta educativa novedosa, por sus proyectos de innovación, pero sobre todo por su compromiso por trabajar todos juntos en comunidad educativa. Y era mi deber estar hoy aquí para que con este motivo también agradecerles su esfuerzo, su trabajo y lógicamente pues también invitarles a que caminemos juntos hacia el futuro. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.